Se estima que una de cada cuatro mujeres puede llegar a sufrir un aborto espontáneo. Esta pérdida resulta tan importante como tener un bebé y es muy devastante para quien la vive. Por eso, si conoces a una mujer que acaba de pasar por este proceso, te aconsejamos que no le digas las siguientes cosas. Nunca le digas a la persona si ha pensado en tomar un descanso de los intentos del embarazo, porque lo único que podría calmarla sería quedar embarazada nuevamente y tener a su bebé. Tampoco le sugieras la adopción o la fertilización in vitro. Ambas son decisiones inmensamente personales que en la mayoría de los casos requieren enormes cantidades de dinero, tiempo y en algunos casos un pronóstico médico muy específico. Si tú quedas embarazada mientras alguien cercana a ti acaba de perder a su bebé, lo mejor es que hagas un esfuerzo y no se lo cuentes hasta que haya pasado algún tiempo prudente. Comprende que cuando compartes su noticia con alguien que ha sufrido un aborto espontáneo, ella simultáneamente se sentirá feliz por ti mientras también se siente mal. Tampoco le digas que no sabes qué decir o que no te imaginas cómo se siente. Estas frases no serán de ayuda para ella, al contrario, solo le pondrán una carga. Como última recomendación, nunca le pregunte si se siente mejor. Recuerda que la mujer que sufrió un aborto espontáneo no estaba enferma. El dolor físico jamás se comparará al dolor emocional que sentirán en esos momentos.